amigos qué tal buen día amigos el día de hoy tengo una camioneta nissan kicks le voy a cambiar la cremallera de la dirección resulta que tiene ya juego amigos entonces el primer paso que vamos a hacer vamos a quitar el tornillo que va por dentro el que va ahí abajo de los pedales bueno amigos este es el tornillo que les digo el volante está completamente derecho las llantas están pues en la posición en la mera mitad entonces lo que aconsejo pues es eso que nos quede todo a la mera mitad para no batallar el tornillo es un medida 16 aquí voy a usar yo un dado loco y una extensión un par de extensiones para no batallar ya una vez que lo quitemos pues vamos a levantar el carro y ya todo el demás proceso lo vamos a hacer pues por allá abajo no más que esto está siempre andar aquí dentro de los vehículos no se puede todavía no cansaba amigos todavía no cansado esto de andar de peón de albañil amigos mis respetos mis respetos aquí en la mecánica trabajamos en la sombrita pero pues bueno ocupamos ponernos las del pueblo amigos entonces como ven ahorita ya está flojo prácticamente lo voy a poner aquí así y prácticamente ahorita nos vamos abajo y vemos a ver qué sigue entonces ya la tengo levantada de este lado ya le tengo el cubre polvo quitado entonces miren ahorita aquí mi hijo me está ayudando me le está haciendo juego a la llanta prácticamente esto es lo que le está haciendo pues él prácticamente así por un lado y hacia otro y pues lo que nos está haciendo este poquito juego le está metiendo un poco de ruido a mi cliente y aparte dice que pues de repente siente como que se moviera entonces como pueden ver ahí tiene ese poquito de juego ahí nuestra pues nuestra cremallera y es por eso que la vamos a cambiar entonces ya lo tengo sin llantas voy a empezar aflojando la tuerca aquí de la terminal y la violeta llave 17 pero miren esta es la original y está pero bien pegada amigos está pero súper súper apretada me la creen que no puede siento que hasta me voy a dar un golpe y como tengo esta llavecita voy a buscar otra vez si tengo otra más más maciza entonces tengo con esta con esta no pude sentía como que se iba a doblar o mi mano la que se iba a doblar voy a calarle con esta que es Krasman viene más gruesa vamos a ver si con esta si aquí así le pongo una toalla para miren este con esta si pude es que miren el grueso siempre es más grueso el material este este se siente el metal más duro bueno entonces ahí está vamos a aflojar de una vez pues nuestra terminal este viene pues a medida 14 ok para sacar entonces la terminal o le damos unos golpes o usamos el extractor hay muchas de las veces que el extractor no a todos los carros le funciona vamos a ver si a nuestro carro si le funciona al parecer está entrando bien vamos a meterle la pistola salió como si nada aquí en este paso miren si la quiero girar se está girando le voy a meter unas pinzas de presión igual este proceso lo puedo hacer ya cuando baje porque hagan de cuenta que voy a bajar la cremallera completa y si no pues de una vez miren entonces esta la pena la aflojé poquito y ahí la dejé esta es la que nos va a servir de guía para ahorita que armemos el proceso de la cremallera ya una vez que terminemos que dejemos nosotros lo más alineado posible hay que recomendarle al cliente que lo lleve a alinear para que le quede bien exactito pero bien bien exacto entonces ya la quitamos quito las pinzas y seguimos muy bien vamos a aflojar lo que vendría siendo la tuerca aquí del tornillo estabilizador este viene para llave 16 déjenme ver como me agarra ok como ven ahí viene en dado caso que se de vuelta en su vehículo lo sostienen aquí así esta es una Nissan Kicks 2018 amigos 2018 ya está bien nueva pero esta Kicks es la que tiene ahorita yo creo de tener ya como 220 mil kilómetros lógico que se tiene que ir desgastando todo bueno paso siguiente vamos a irnos por la rótula dado 14 y del otro extremo también es 14 voy a usar un maneral con dado 14 listo y lo sacamos ya una vez quitado el tornillo le voy a echar así un poco de afloja todo porque voy a bajar pues toda la esto es para que le ayude porque muchas de las veces le entra suciedad tierra y agua y se enmojece entonces ahí se lo voy a dejar ahorita me voy a ir del otro lado voy a hacer el mismo procedimiento prácticamente para dejar libre de aquí lo único que nos va a estorbar va a ser aquí el cubridor déjenme ver y a lo que estoy viendo el radiador también el radiador también ahorita ahorita veamos a ver que vamos a tener que sujetar amigos antes de seguir le amarré aquí un lazo se lo metí ahí entre la manguera de agua prácticamente que lo sujeté un poco y de este otro lado se lo metí que agarre parte de la tolva del ventilador no se cae pero si a la hora que bajemos nosotros el puente pues a lo mejor va a querer bajarse o se puede quebrar algo entonces para prevenir pues ya le amarré yo un lazo aquí de este lado como ven lo que es la tolva de plástico no se le alcanza alcancé a sacar toda de aquí porque aquí esta pieza no me da mucha chance ya casi salía pero no le quise estar ahí forzando a lo mejor si sale fácil entonces lo que hice solamente desengrapé todo y la puse aquí por un lado ya tenemos pues todo este espacio amigos para trabajar en el otro extremo está quebrado una parte entonces simplemente nomás le quite unos cuantos seguros y ahorita lo voy a descansar esta parte pues en el disco prácticamente lo que quiero es espacio para que me dé chance de bajarlo entonces antes de seguir vamos a quitar estos dos aquí que sujetan como parte del enfriador vamos a aflojar este este posiblemente posiblemente y también lo tenemos que quitar ya cuando lo bajemos un poco nuestro puente por arriba con una llave lo quitamos aquí tenemos una grapa y de este extremo de este extremo por aquí yo le había visto un tornillo a ver ¿dónde está? bueno vamos a aflojar ese tornillo un poco para sacarlo de aquí miren no sé si por ahí haya algún otro pero ya lo iremos viendo sobre la marcha amigos aquí de la parte del mofle ocupamos quitar estas dos tuercas paso siguiente quitamos los 3.18 a ver este no este lo vamos a dejar ahí miren incluso si quieren pueden quitarlo yo así lo voy a dejar entonces me voy a traer ya a mi gato y se lo voy a meter a esta dirección a la mera mitad entonces amigos aquí tengo yo mi gato se lo estoy tratando de poner a la mera mitad entonces ahí así lo voy a sostener y me voy a dar a la tarea de quitar todos todos los de alrededor estos son 18 este va a venir siendo 21 aquí está otro 18 entonces nos venimos hasta acá hasta el frente y otro 21 del otro extremo pues vamos a hacer lo mismo ya saqué el tornillo y prácticamente sacamos esta pieza me parece que es como un resonador para lo del filtro del aire ok ahí ya aflojé el último y como ven ya hizo pues hizo movimiento entonces ya aquí en esta parte me voy a traer a mi hijo para que me ayude a sostenerla no vaya a ser que el peso haga que se me venga hacia adelante bueno entonces yo estoy aquí por la parte de atrás este lo que le hice como el soporte del mofle así lo eché así por arriba le voy a bajar poquito a ver que hace ya está mi hijo allá sosteniéndole ok más o menos ahí como ven ya abrió un buen miren entonces aquí ya hay espacio vámonos ahí enfrente a ver cómo se ve el asunto miren aquí estoy enfrente y como ven también hay pues movimiento entonces aquí están estos seguritos si los saco de aquí pues para después meterlos al parecer como que se va a batallar entonces mejor voy a quitar estos seguros al parecer lleva dos y pues sí al parecer lleva dos los voy a quitar miren quité pues los seguritos y esta parte ya tenemos más espacio ya solamente a lo que yo veo es este tornillo el que no nos está el que está sosteniendo aquí las mangueras y sí efectivamente esta tuerca la voy a quitar es una llave 13 es la que está sosteniendo ahí pues las prácticamente parte de las mangueras entonces quito esa tuerca no más que esta si la tengo que hacer aquí con la llave y a vueltita y a vueltita por vueltita entonces termino de quitar esa tornillo muy bien miren ya quité aquí está prácticamente el tornillo ahí no me estorba como ven ya tenemos pues prácticamente pues bastante juego ahorita lo que no nos está dando chance pues son las rótulas las rótulas son las que no quieren pues prácticamente salir miren vamos para allá entonces le puedo hacer un jalón aquí por ejemplo como ven ya casi está afuera casi se quiere regresar lo que voy a hacer del otro lado hago lo mismo y ahorita lo bajo un poco más ya del otro lado ya la saqué sigue todavía poniéndose sus moños le voy a jalar para abajo y lo que ocupaba era un pequeño golpe de conejo a ver amigos parece que ya está todo parece que ahí está vamos bajándole un poco más sosténle al que vaya bajando derecho miren amigos ahí va bajando ya y pues la voy a bajar por completo que vaya bajando derechito y ahorita lo que voy a hacer de aquí la voy a bajar del gato la pongo en el suelo y vamos a hacer el cambio amigos ya la tengo aquí en el suelo 18 y 18 ya salió de un lado quito el otro lado pues miren prácticamente pues no se batalla nada ya una vez afuera pues está pero bien bien papa miren volvemos a poner los tornillos los allegamos y ahorita les digo a cuánto lo vamos a torquear bueno amigos aquí estamos 2018 Nissan Kicks ahí está tal cual la cremallera vamos a buscar el torque muy bien miren aquí nos lo está marcando 110 newton metro o si no 81 pies libre entonces vamos a torquear entonces aquí le pongo la llave y pues le damos amigos del otro lado pues hacemos lo mismo y en este otro lado tenemos que hacerlo al revés darle por debajo puesto que aquí arriba no hay mucho espacio pues para meter el torque tendríamos que desarmar ahí entonces no queremos hacer nada de eso entonces le damos por debajo amigos 110 newton metro listo hay merengues entonces de aquí lo vamos a subir al gato y pues lo empezamos a subir bueno amigos lo que voy a hacer antes de subirla voy a tratar de centrarlo por lo que es la cremallera pues que nos quede lo más al centro posible porque yo como veo me la trajeron pero como que viene movida hacia un lado pues aquí le estoy poniendo yo las pinzas de presión pero así bien suavecitas entonces le voy a dar hasta todo a un lado y de ahí voy a tratar de centrarla ok como ven aquí me está apuntando derecho a la vialeta se puede decir entonces vamos a contar aquí sería una vuelta aquí son dos aquí son tres tres y un cachito entonces estamos hablando que tengo que darle prácticamente una y media y cualquier cosita miren entonces ahí sería una entonces sería una y media y un aproximado allá sí estamos hablando que ahí me tiene que dar la mitad y sí prácticamente aquí este tornillo es el que mando lo otro que voy a hacer vamos a más o menos a marcar las tuercas para poner nuestras vialetas que nos quede lo más posible igual entonces de guía me traigo este otro lado miren más o menos ahí así y como ven ahí estaría este viene siendo el lado el lado derecho se acuerdan que yo le había quitado la para estar viendo el movimiento que tenía entonces así y el otro lado pues igual bueno ya lo tenemos allí y de la misma forma que lo bajamos pues lo vamos a ir subiendo mi hijo me va a ayudar de aquel extremo y pues lo subo lo subo y ahí nos vamos a ir hasta que vaya subiendo ahí lo vamos a ir la primer parte que tiene que entrar pues ya saben son las rótulas bueno aquí como ven ya casi está dando a ver vamos a aquí vamos a aquí un poquito ok ok entonces más o menos ahí voy a subirla un poco más todavía le falta más ahí de poquito en poquito de poco en poquito me voy a ir acá enfrente aquí ya las dos rótulas ya las tengo alineadas entonces ya tenemos ahí el gato y lo que vamos a ir y hasta eso no se nos cae lo tenemos aquí pues agarrado y le voy a tratar de levantar un poco más y tratar de alinear este pues el tornillo más que nada y apretarlo y una vez que lo apretemos ya le alineamos los tornillos los que debe de llevar miren ahí ya llegó entonces lo que voy a hacer esta tuerca también ya la puedo poner entonces voy a apretar esta tuerca y el tornillo entonces miren ahorita lo que estamos haciendo es aquí con las mismas manos entre mi hijo y yo le vamos a hacer presión hacia arriba le voy a llegar dos tornillos pequeños treses ok ahí ya si lo voy a dejar un ratito y me voy a traer los dos tornillos grandes tanto el de aquí como el de allá muy bien entonces le apunto el del otro lado y le voy a empezar a apuntar todos antes de apretar ahorita tengo todo ha llegado hay que chequear que hay apuntado el radiador aquí estos plásticos están en su posición el tornillo entonces ya tengo aquí pues ha llegado como ven al parecer está todo en su lugar ya aquí la rótula simplemente para que alcancen a entrar ya saben ahorita le vamos a hacer un movimiento ya sea con la mano y si no con el martillo aquí este también ya lo acomode en su posición entonces voy a llegar todo esto y pues ahorita le paso los torques lo voy a llegar con la pistola una leve y bice es así una leve y bice y ahorita los torqueamos miren amigos lo traduje al español y dice la camioneta Nissan Datsun 2018 patea promwell drive jaja ahora si que que chistoso entonces miren este es el el numero de secuencia dice el numero 1 y numero 2 115 newton metro numero 3 y numero 4 58 newton metro numero 5 numero 6 46 newton metro numero 7 y hasta el 12 73 newton metro entonces a ver vamos a bajarle a la foto miren esta es la imagen la voy a ampliar entonces amigos este vendría siendo el 1 son los que y este viene siendo el 2 prácticamente estos son los dos tornillos los principales donde va el buje flotante donde iría nuestra horquilla entonces a 115 el 1 y el 2 3 y 4 vendría siendo los dos de enfrente miren 3 y 4 a 58 y luego enseguida 5 y 6 a 46 y luego del 7 al 12 que vendría siendo ya los 3 traseros 7 8 9 10 11 y 12 prácticamente yo creo que nomas le había visto 2 entonces esos serían los torques amigos entonces amigos en el manual este sería el 1 estamos del lado del conductor este viene siendo el 1 115 Nm me paso del otro lado y hago lo mismo entonces aquí pegaba el radiador 58 Nm hago del otro lado lo mismo los que siguen ahora pues son estos estos ocupo forzosamente una extensión a esto a esto les dimos 46 y me brinco al otro lado y entonces a estos les vamos a dar 73 en la computadora nos marcaba 3 pero pues nomas trae 2 del otro lado hago lo mismo aprovechando que andamos por aquí vamos a instalar los del soporte del escape 25 Nm y si no pues ya saben amigos a la fuerza del brazómetro entonces las 3 tuercas de aquí igual a 25 ahí este si da bien este se siente así como si fuera de chico siento que se va como barrer vamos a ver el otro ahí está entonces ya de aquí pues le acomodo aquí la la pieza esta que es la del filtro del aire se la acomodamos y la apretamos entonces si un día hacen un trabajo así amigos esta pieza así tal cual está tendría que entrar así mira no se encuentra el orificio ok ahí está entra en sus guías una vez ya entrando en las guías pues le ponemos el tornillo y lo apretamos de este no tengo el torque pero le vamos a dar la fuerza del buen tanteo de aquí vamos a ponerle sus grapas que traía aquí en este paso pues ya me toca empezar a acomodar las topas amigos estas que ya saben están también papas solo es cuestión todo de de irla acomodando para que quede en su posición poco a poco va quedando amigos como estaba paso siguiente vamos a a llegar los dos tornillos ok entonces los allegó y ahorita los apretamos entonces estos son los tres tornillos pero solamente aflojamos dos el otro lo volvimos a chequear que no estaba viera flojo 80 newton metro 80 newton metro el soporte o los tornillos de abajo listo entonces aquí como pueden ver pues está salido aquí estoy usando el mazo de goma pero creo que me va a traer mejor el de el de fierro aunque nos parece que si va si exactamente ahí entró ponemos el tornillo si no quiere entrar por las buenas listo le ponemos la tuerca lo allegamos lo allegamos entonces hacemos lo mismo le metemos un maneral o una llave y le vamos a dar 55 newton metro listo paso siguiente vamos a poner poner el tornillo el tornillo estabilizador entonces lo allegamos igual lo allegamos bien entonces la tuerca la tuerca esta no tengo mucho espacio para meter el torque posiblemente con un dado loco este lo voy a hacer al buen tantiómetro amigos entonces con dos llaves lo apretamos bien sabrosito ahí donde ahí ustedes ya saben a la fuerza del buen tantiómetro este lo vamos a hacer así entonces ya por último vamos a meter nuestra terminal que la tuerca no se nos mueva mucho les digo la tuerca más que nada es de la referencia pues para de aquí esta camioneta va a ir a la alineación pero igual para que en lo que van ya sea hoy mañana pues para que se vaya lo mejor posible entonces más o menos ahí la metí hasta el fondo la regresé un poquito donde me diera pues prácticamente el espacio mire miren aquí voy a tratar de allegarla ocupo meterle como una barra porque se está girando miren aquí aquí lo que voy a hacer con este desarmador le voy a empujar para poder allegarlo yo le voy a decir aquí a mi hijo que me lo sostenga muy bien ahí miren si le meto ahorita el torquímetro aquí pues me va a mover mi llanta entonces como yo lo tengo centrado a la mera mitad ocupo que no se me mueva pues mis llantas las podría regresar pero lo que voy a hacer le voy a meter un dado torres por arriba y con una llave 14 más que nada para sostener y poder darle el apriete entonces esto lo vamos a hacer a la fuerza del buen tanteo y les digo lo que quiero es que no se mueva pues para que nos quede a la primera entonces con una llave la estoy sosteniendo ahí mero que nos quede bien apretadita entonces del otro lado voy a hacer lo mismo ya por último vamos a apretar la tuerca igual esta otra igual a la fuerza del buen tanteo amigos ya por último para cerrar con broche de oro ahí mero entonces el otro lado lo aprieto hago lo mismo pongo las llantas y lo bajamos bueno amigos ya puse las llantas hay que revisar cada uno de los tornillos que quitamos decir a ver quite este revisar este por ejemplo podemos empezar con las rótulas los tornillos estabilizadores terminales bieletas que ningún tornillo se nos haya quedado flojo amigos igual revisar las tolvas y las quitamos el radiador todos los tornillos que hayan nos quitado que no se haya quedado por ahí nada machucado aquí yo ya puse las llantas solamente las allegue todavía falta apretarlas torquearlas en el suelo ya lo voy a bajar y pues entonces lo bajamos y apretamos también allá el tornillo por dentro quitamos la soga y pues prácticamente este arroz ya se cosió amigos ya estamos aquí adentro entonces miren prácticamente se ve casi exactito si ven que le falta poquitito pues ya ahorita para que muevan las llantas va a estar difícil entonces solamente abren el switch y prácticamente de aquí le dan prácticamente este lleva pues prácticamente una guía no puede entrar en otra posición entonces lo meten hasta abajo el tornillo entonces lo allegamos por completo y nos traemos el torque le estamos dando 48 newton metros 48 newton metros amigos y pues como ven pues ya terminamos bueno amigos pues ya estamos aquí en la camioneta lo último que voy a hacer voy a encenderla y voy a revisar pues que gire bien prácticamente el volante estos carros vienen con dirección electro asistida entonces entonces está trabajando muy bien ya por último les paso el torque 113 newton metro o en su defecto 83 pies libros amigos y bueno amigos pues ya con esto terminamos la labor de este día espero les sirva si les llega un carro nissan kicks pues ya más o menos vieron como le hicimos nosotros ya ustedes por ahí hacen su truco ya ustedes ven que les sirve de aquí que no les sirve que dicen pues yo lo voy a hacer así sin sin quitar lo que vendría siendo ahí pues como su medio chasis no sé cómo se le pueda decir ahí sin bajar ahí toda la parte de la suspensión y yo lo hice así es la única forma que conozco entonces esta del kicks me parece que también le queda a otros carros pues bueno amigos entonces me despido cuídense y pues nos vemos amigos espero les haya servido la información cómo cambiar la cremallera de esta kicks esta creo que llega como del 2017 al 2020 el procedimiento es igual amigos igual o similar y les digo no sé si el procedimiento aplique también como para para el Nissan March este no sé si para el Nod pero es algo así similar amigos entonces cuídense y nos vemos bueno amigos antes de despedirme porque ustedes saben que yo me despido y me despido y pues nunca me voy siempre en los videos siempre me despido como unas 5 veces y regreso amigos solo para recordarles este suscribanse al canal de mi esposa amigos ahí me pueden ver ahí en acción este ahí yo salgo pues ahí con ella de repente me pongo yo ahí a hacer cosas y ahí me pongo yo a hacer ahí mis chistes amigos entonces ya saben cómo es el asunto si dicen tú pues en dónde lo busco el canal de mi esposa se llama mi ranchito pero les digo si ustedes están supongamos que estén en mi canal déjenme salgo vamos a ver un toy un toy ok entonces ya estamos ahí en videos un decir de Sergio Hernández ah pues supongamos que están viendo un video verdad un decir que estén aquí viendo un video ah pues que ya sea que lo estén viendo en el celular pues le dan click aquí donde dice Sergio Hernández entonces ya una vez entrando ahí pues se vienen aquí a donde dice canales amigos y aquí en canales aquí están todos mis cuatachos a todos estos muchachones pues les robo las las ideas a mi camarada pané entonces miren este es el canal de mi ranchito así se llama y aquí prácticamente les digo ahí mi esposa hace pues hace comidas y yo ya me pongo allí con ella pues hacer incluso miren acá hicimos un pan de muerto amigos y yo ya le puse en mi canal que le dije el muerto de pan y pues ahí como les digo ahí hago mis chistillos amigos entonces suscríbanse es un se los pido de como dicen ahora de corazón suscríbanse y muchísimas gracias amigos ahora si me despido adiós y y